¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Hoy siendo miércoles 7 de septiembre de 2022. Como saben amigos, en el día de hoy vamos a estar sorteando, vamos a estar viendo quién es el ganador del sorteo del día miércoles 7 de septiembre de 2022. Así que sin nada más que decir, pasemos a ver quién será el ganador. Ah, y un saludito para nuestra amiga Catamil que nos estuvo acompañando en este video. Listo amigos, ya estamos aquí en la ruleta para seleccionar al ganador del sorteo del día miércoles 7. Vamos a mencionar a los participantes amigos. Está participando... ¡Suscríbete! 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 ¡Sakura para el gachado 5! ¡Danias 2020! ¡Aaron Base 2020! ¡Heisan 2019 por 2! ¡Arancha Sofía 24! ¡Y Peck GR! ¡Ellos son todos los participantes que están participando para el sorteo del día miércoles 7. Y el ganador se va a llevar el set de huevos con el huevo del bosque. Así que sin nada más que decir amigos, pasemos a ver quién será el afortunado que se llevará este premio. El afortunado que se llevará este premio es nada más y nada menos que... ¡Así es amigos! ¡Nuestro amigo o amiga Calvaidora se acaba de ganar el set de huevos con el huevo del bosque! ¡Felicidades Calvaidora! Ahí te pido que dejes un comentario en este video para poder coordinar la forma de entrega. ¡Buenísimo amigos! ¡Sí! ¡Sí! Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Esta vez lo hicimos cortito porque hoy sí no he tenido digamos un poco de tiempo. Pero no se preocupen amigos porque en el día de mañana vamos a estar haciendo un en vivo amigos. Un en vivo con todos ustedes. Y se va a tratar de la llegada de los nuevos huevos japoneses. Ahí felicitaciones a la ganadora o al ganador que se acaba de ganar el set de huevos con el huevo del bosque. Así que bueno amigos, me voy despidiendo. Ahí para los que no están participando, pueden dejar su nombre de usuario de rublos en los comentarios de este video. Y los estaré anotando para que puedan participar en los siguientes sorteos. Ya que el próximo domingo 11 vamos a estar sorteando el ganador que se va a llevar los 5 huevos japoneses. Como también el próximo domingo 18 vamos a estar sorteando el nuevo set de huevos que va a incluir el huevo japonés. Y finalmente finalizando el último domingo del mes, el domingo 25, vamos a estar sorteando el nuevo baku japonés legendario amigos. Así que amigos, ahí no se olviden de anotarse los que faltaron y nos estaremos viendo en el día de mañana. Si los quiere mucho, nos veremos pronto amigos. Adiós amigos, adiós. Adiós.